El experimentado receptor y grandes ligas venezolano, Sandy León, rompió su silencio ante el favoritismo de República Dominicana en la serie del Caribe y la actuación de Caimanes que se coronó campeón. Dijo que muchos consideraron equivocadamente que Colombia llegaba como relleno al certamen. Dijo que la vibra positiva de la afición colombiana expresada en redes y medios de comunicación fue una gran motivación que sintieron los peloteros y de esa manera ganar esa histórica serie del Caribe. Agregó que su experiencia fue saber llevar a los lanzadores y no permitir que se bajara la guardia. Gracias por ver el video.